Estamos observando efectivamente aquí en el glorioso Parque Pino, está lloviendo en estas horas de la mañana, se está haciendo la limpieza pertinente, el carrito que lleva pues la limpieza, la higiene de esta zona de Parque Pino, vamos a observar efectivamente que están una serie de parantes aquí en el Parque Pino. Vamos a dialogar, su nombre por favor y la representación, sabemos que están ustedes al tanto de la seguridad, Sí, buenos días ante todo, nosotros estamos contabilizando cuantos cercados hay de las perrillas y para también cuidar las plantitas, aparte de las personas también, para que se vean las plantas, bonito, para que florezca. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Algo ha podido suceder o ocurrir para que tomen estas precauciones? ¿Alguna anécdota que nos pueda ilustrar a la población? ¿Por qué motivo le han puesto estos parantes, estas parrillas? Estas, lo han puesto por motivos de que la gente también no cuida, se entran ahí, lo arrancan las flores, las plantitas, ¿no? Entonces, por esos motivos, aparte también los perritos entran, ¿no? Cómo hacen sus necesidades, por esos motivos así de ese caso. Ay, 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 ¿eso pasa en horas de noche principalmente o también en horas del día? Del día también, ¿no? Tantas, casi todo el día, pues. También de noche, ¿no? Personas así, mareados, se entran al lugar donde está. Ay, 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 y aquí en el Gruzo Parque Pino, ¿esto lo mantienen constante así con estas parrillas? ¿O en el día lo sacan para...? No, por esos momentos de la fiesta creo que... Ay, 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 aprovechando que es Mamita Candelaria y también los carnavales, termina esto y ya lo sacarán. Ya lo sacarán, ya. Ay, 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 quizás un llamado a la población para que cuide nuestros parques, porque al final nuestros parques es pues como, esta de la ciudad de Puna es como nuestra casa grande, y hay que cuidarnos a flores porque nos dan oxígeno, nos dan belleza estética, un llamado siempre a la población para que cuide nuestro parque Pino, nuestros principales parques que tenemos en la ciudad de Puna. Sí, a todas las personas también, ¿no? Tratemos de cuidar nuestro bienestar de las plantitas también, ¿no? Aparte también no podemos soltar los perritos, lo trae la gente a veces, ¿no? Para hacer sus necesidades, así de paseo, pero realmente hay que cuidar nuestro pueblo, ¿no? Nuestro Puno, que siempre es de la limpieza, ¿no? De que se trata, más que todo cuidar, más que todo, de la belleza que tenemos aquí por Parque Pino, ¿no? Sí. Muchas gracias, muy amable por la reflexión. Hemos conversado con una representante de la Municipalidad Provincial de Puna, efectivamente. Estamos observando que se encarga, pues, de la seguridad. Ahí observamos a las flores maravillosas que tenemos aquí en el glorioso Parque Pino. Observamos, pues, que está muy bonito, está muy conservado, bien cuidado. Y tenemos que mantener así. Así como los de la Municipalidad hacen su labor cuidando estos parques, nosotros los ciudadanos también tenemos el deber de preservarlos, ¿no? Han tenido que poner estas medidas de seguridad, estas parantes, para que no ingresen los perritos, como lo han manifestado los borrachitos. En un momento dado pierden la noción del sentido de la vida y, pues, se meten, hacen sus travesuras acá. Ahí estamos observando las flores, diferentes florcitas que hay de diferentes variedades. ¡Qué hermosas flores tenemos que se le ha puesto aquí en el glorioso Parque Pino! Aquí está haciendo cuidado también el letrero de la candelaria, de la mamita candelaria. Ya, pues, estos días están culminando, el mes de febrero, y ya, pues, iniciamos marzo, empiezan las labores escolares. Lo propio se está haciendo también con la limpieza de nuestro Parque Pino. Aquí el carro que se encarga de llevarlos, la basura que se acumula. Y, pues, de esta manera se contribuye a lo que viene a ser el ornato, la salubridad, la higiene de nuestro glorioso Parque Pino. Es así como nosotros cumplimos con nuestra labor periodística. Interesante, interesante lo que vemos y observamos. Puedan ver ustedes, disfrutar de la belleza de las flores, diversas, variadas que tenemos en el glorioso Parque Pino. Y la seguridad de estos parantes para, más vale prevenir que lamentar y siempre preservar todo ese esfuerzo que se hace con la finalidad de mantener hermoso, estético, bello este glorioso Parque Pino. Observamos el trabajo de las hermanas de seguridad que efectivamente manifestaron hace un momento que se está poniendo estos parantes con la finalidad de cuidar, sobre todo en horas de la noche y en estos días de fiesta, ya que están culminando los carnavales, de siempre la belleza de este glorioso Parque Pino. Cumplimos con nuestra labor periodística.